¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? ¿Qué es la falta de ideas de la administración pasada? Gracias.